Continuamos nuestra cobertura de la Copa del Mundo, donde ya se definen los cuartos de final. Hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos fanáticos latinoamericanos que pese a que ningún país de esta región continúa en la Copa del Mundo, sí han tenido la oportunidad de conocer un gran país como ellos lo describen, Rusia. Moscú, en la ciudad en la que nos encontramos, ha sido el anfitrión de muchas regiones, sobre todo de muchos visitantes latinoamericanos, mexicanos, argentinos y brasileros. Hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos fanáticos en donde expresan que les encanta Moscú y que les encanta Rusia y que continuarán su visita turística en este país. Ya se han establecido algunas predicciones por parte de estos fanáticos en donde dicen que Francia y posiblemente Bélgica sean los finalistas en esta Copa del Mundo. También hemos tenido la oportunidad de hablar sobre algunos de los retos que los latinoamericanos hemos encontrado a visitar Rusia, en donde estamos hablando de que la cultura rusa y sobre todo la historia rusa, el lenguaje es diferente y también otra de las cosas importantes es que el alfabeto es diferente. Entonces muchas personas están utilizando los teléfonos, sus traductores, para que ellos puedan comunicarse con los rusos, o sea, para pedir algo o para montarse un taxi. Cristina Quecedo Smith, Voz de América, Moscú.